¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el equipo Mercedes. Bueno, como ustedes saben, el equipo Mercedes, que actualmente son los campeones del mundo en la Fórmula 1, han superado los crash test de su W07, que será el modelo con el que van a competir en esta temporada 2019. Y bueno, ya son varios los equipos que han pasado poco a poco, todos los equipos van superando los crash test obligatorios de la FIA. Y el último en hacerlo fue precisamente el equipo Mercedes, que son actualmente campeones tanto en pilotos como en constructores. Y bueno, ya está listo el W07 de Mercedes, ya está listo para volver a ser la referencia, para volver a ser líderes nuevamente del campeonato mundial de la Fórmula 1 en esta temporada 2016. Aunque no ha sido sencillo superar las pruebas y además las exigencias de la FIA, las pruebas sobre esa cosa, como sabemos sobre la zona que rodea la cabeza del piloto, ahora son mucho más estrictas, porque en estos momentos la FIA está estudiando la idea del famoso Halo, que es esa cosa que rodea la cabeza del piloto en caso de un accidente. Así que está eso ahora en estudio. Y bueno, pero eso, eso sí, se va a disponer, el famoso Halo se va a disponer, yo creo, el próximo año, es decir, 2017. Y bueno, espero que Mercedes tenga éxito en este 2016 y que vuelva a ser líder del campeonato, tanto en el de constructores como en el de pilotos. Y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video, soy TFCoyoteF1, adiós camifuera, chao.